El sistema electoral establecido en el Perú para la elección de sus presidentes ha variado con el transcurso de los años. Hasta antes de 1931, las elecciones fueron organizadas por el Congreso y la Junta Electoral Nacional, pero a partir de dicho año fue creado el Jurado Nacional de Elecciones, entidad que organizaría las elecciones generales, además de empadronar a los votantes y proclamar los resultados, funciones que luego serían derivadas a la RENIEC y a la OMP, respectivamente. Proyecto Panaca presenta en este video la historia de las elecciones presidenciales en el Perú. Primera parte. Elecciones presidenciales de 1827. El 9 de junio se daría la primera elección presidencial en el Perú, elegida por el Congreso, quien se arrogó la potestad de elegir al presidente. Los parlamentarios propusieron a los militares José de la Mar y Andrés de Santa Cruz como candidatos, siendo elegido presidente José de la Mar con 58 votos frente a los 29 que obtuvo Santa Cruz. Elecciones presidenciales de 1829. El 19 de diciembre se convocaría a las primeras elecciones populares en el Perú, eligiéndose al presidente por votación indirecta mediante los colegios electorales establecidos en las principales provincias. En esta elección, el único candidato sería el militar Agustín Gamarra, obteniendo 948 votos, siendo la mayoría establecida por el Congreso y proclamándose ganador de la contienda. Elecciones presidenciales de 1833. Convocado por el Congreso, denominado Convención Nacional por su carácter constituyente, el mismo que sería también encargado de elegir al presidente. Los candidatos fueron Luis de Orbegoso sería elegido con 47 votos, mientras que Bermúdez contó con 36 y Nieto con solo uno. Elecciones presidenciales de 1840. Luego de la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, se aprobaría la nueva Constitución de carácter conservadora por el Congreso General de Huancayo, el que sería también encargado de elegir al presidente. Los candidatos fueron el militar Agustín Gamarra, quien ya gobernaba desde 1838, y el militar Manuel Ignacio de Vivanco, resultando ganador Gamarra con 60 votos, frente a los tres obtenidos por Vivanco. Elecciones presidenciales de 1845. Bajo el interinato de Justo Figueroa de Estrada, se convocaría nuevamente a los colegios electorales a fin de elegir al presidente de la República. Los candidatos propuestos serían el militar Ramón Castilla y el militar Manuel Ignacio de Vivanco, siendo el ganador Castilla con 1,184 votos, frente a los 184 a favor de Vivanco. Elecciones presidenciales de 1851. Nuevamente serían los colegios electorales los que elegirían al presidente de la República. Los principales candidatos fueron el militar gobiernista José Rufino Echenique, el militar Manuel Ignacio de Vivanco, apoyado por la élite eriquipeña y algunas zonas del norte del país, y el caudillo civil Domingo Elías, fundador del Club Progresista, apoyado por hombres de negocios e intelectuales liberales. Echenique sería el ganador de esta elección, con 1,571 votos, frente a los 390 obtenidos por Vivanco y los 255 de Elías. Elecciones presidenciales de 1858. Terminada la guerra civil entre liberales y conservadores, el vencedor Ramón Castilla convocaría elecciones presentándose como candidato junto al representante liberal el general José Miguel Medina. Los colegios electorales elegirían a Castilla como ganador con 1,580 votos, frente a los 484 a favor de Medina. Elecciones presidenciales de 1862. Terminado su segundo gobierno, Ramón Castilla convocaría elecciones presidenciales, siendo los candidatos el gobernista Mariscal Miguel San Román, el general Juan Antonio Peset y el doctor Juan Manuel Del Mar. Realizadas las elecciones, saldría elegido el candidato San Román con 1,938 votos, frente a los 550 obtenidos por Peset y los 264 de Del Mar. Sin embargo, Peset terminaría gobernando luego de la muerte de San Román en 1863. Elecciones presidenciales de 1868. El presidente provisorio, Pedro Díez Canseco, convocaría elecciones presidenciales el 6 de febrero, presentándose como candidatos el militar José Balta, el liberal Manuel Toribbiureta y el independiente Manuel Costa Sárce. Los colegios electorales elegirían a Balta con 3,168 votos, frente a los 384 y 153 obtenidos por Costa Sibureta, respectivamente. Elecciones presidenciales de 1872. Al término de su mandato, el presidente Balta convocaría elecciones presidenciales, presentándose como candidatos. El gobernista militar José Rufino Echenique, el liberal doctor Manuel Toribbiureta y Manuel Pardo y Lavalle por el naciente Partido Civil. Pese al clima hostil en contra de Pardo, los colegios electorales lo darían como ganador con 2,692 votos, frente a los 1,071 obtenidos por Echenique y los 885 de Ureta. Sería la primera vez que se elegía a un presidente no militar en la historia republicana. Elecciones presidenciales de 1876. Culminado su mandato, el presidente Pardo convocaría elecciones presentando al candidato de su partido, el civilista José Simeón Tejeda, como principal favorito. Sin embargo, el repentino fallecimiento de este y las posteriores disensiones dentro del partido terminarían por encumbrar al militar Mariano Ignacio Prado como candidato final del Partido Civilista. Su contendor sería el contraalmirante Lizardo Montero como independiente. La victoria sería para Prado obteniendo 3,030 votos frente a los 160 de Montero. Elecciones presidenciales de 1886. Luego de la tragedia de la guerra con Chile, el Consejo de Ministros convocaría elecciones, siendo el único candidato el mariscal Andrés Avelino Cáceres por el Partido Constitucional. El Partido Civil apoyaría a Cáceres, mientras que el Partido Demócrata del infame y eterno golpista Nicolás de Piérola no presentaría candidatos pese a ser de oposición. El resultado favorecería a Cáceres con el 100% de votos a favor. Elecciones presidenciales de 1890. Al término de su mandato, el presidente Cáceres convocaría elecciones presentándose como candidatos el militar Remigio Morales Bermúdez por el Partido Constitucional, Francisco Rosas por el Partido Civil y el escritor Manuel González Prada como independiente. El ganador de la contienda sería el oficialista Morales Bermúdez con 2,899 votos frente a los 1,315 obtenidos por Rosas y los 52 de González Prada. Elecciones presidenciales de 1894. Luego de la muerte del presidente Morales Bermúdez, se presentaría nuevamente como candidato el mariscal Andrés Avelino Cáceres por el Partido Constitucional, desistiendo los demás partidos de participar debido a las acusaciones de fraude que recayeron sobre el proceso electoral. La victoria sería de Cáceres con 4,539 votos. Sin embargo, este resultado traería como consecuencia una cruenta guerra civil que enfrentaría a Cáceres y a Piérola. Elecciones presidenciales de 1895. Luego de los miles de muertos víctimas de la guerra civil, el presidente Cáceres entregaría el cargo a una junta de gobierno, quien llamaría elecciones presidenciales, quedando su rival, Nicolás de Piérola, como líder de la llamada coalición nacional, siendo el único candidato y obteniendo, en consecuencia, la presidencia con 4,150 votos. Elecciones presidenciales de 1899. En las últimas elecciones del siglo XIX, se realizaría por primera vez elecciones de voto directo, teniendo el derecho al sufragio, los ciudadanos mayores de 21 años que sabían leer y escribir o casados que no habían llegado a esa edad que estuviesen inscritos previamente en el registro electoral. En dichas elecciones, se enfrentarían cuatro candidatos, Eduardo López de Romaña, por el Partido Civil, Manuel Candamo, como independiente, Manuel González Prada, por el Partido Unión Nacional, y Guillermo Billingut, como independiente. Los resultados favorecieron de manera abrumadora al Partido Civil con 55.918 votos, seguidos por Candamo con 1.337. Elecciones presidenciales de 1903. En agosto de dicho año, se presentó como candidato único el civilista Manuel Candamo, apoyado por el Partido Constitucional del expresidente Cáceres, abstuviéndose de participar el Partido Demócrata de Piérola. El resultado obtenido fue la victoria de Candamo por 92.798 votos. Elecciones presidenciales de 1904. Tras la repentina muerte del presidente Candamo, el segundo vicepresidente, Serapio Calderón, llamaría a elecciones presidenciales, postulando el civilista José Pardo Ibarreda, hijo del expresidente Manuel Pardo, quien contaría con el apoyo del Partido Constitucional, mientras que el Partido Demócrata, en alianza con el Partido Liberal, lanzaría a su líder, Nicolás de Piérola, como su candidato. Sin embargo, Piérola, al presentir su derrota, renunciaría a su postulación, aduciendo falta de garantías, presentándose finalmente Pardo como único candidato y obteniendo la victoria con 96.430 votos. Elecciones presidenciales de 1908. Terminado el periodo del presidente Pardo, se llamó a elecciones presidenciales, participando por el gobierno, el civilista Augusto Beleguía, siendo el único candidato debido a que el Partido Demócrata de Piérola se abstuviera a participar y el Partido Liberal, al mando de su líder, Augusto Durán, incitar a una revuelta que fue rápidamente reprimida. Leguía fue elegido presidente con 133.732 votos. Elecciones presidenciales de 1912. Culminado el mandato del presidente Leguía, se presentaría a elecciones el candidato civilista Ántero Aspillaga. Por su parte, los partidos demócrata, liberal y constitucional pretendían lanzar una candidatura única, pero no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, cuando parecía que Aspillaga sería el único participante, inesperadamente se presentaría con gran apoyo popular el empresario Guillermo Billinghurst, cercano a Nicolás de Piérola y al Partido Demócrata. Finalmente, luego de acusaciones de fraude y revueltas ocurridas en la capital por parte de partidarios de Billinghurst, el Congreso anularía las elecciones y elegiría al empresario como nuevo presidente de la República. Elecciones presidenciales de 1915. Óscar Benavides, gobernante de facto luego del golpe de Estado de 1914, llamaría elecciones presidenciales presentándose como candidatos el expresidente civilista José Pardo Ibarreda por la Convención de los Partidos Civilista Liberal y Constitucional y Carlos de Piérola, hijo de Nicolás por el Partido Demócrata, obteniendo pardo la presidencia con 131.289 votos frente a los 13.151 obtenidos por Piérola. Elecciones presidenciales de 1919. El presidente Pardo próximo a culminar su mandato, convocaría elecciones presidenciales, presentándose una vez más el civilista Ántero Spillaga, siendo su contendor el expresidente Augusto Beleguía por el Partido Democrático Reformista, quien contaba con el apoyo del Partido Constitucional y de la Juventud Universitaria, que veía a Leguía como el personaje que podía reformar las estructuras del país. Realizadas las elecciones, Leguía obtendría 204.918 votos, mientras Caspillaga 87.823. Sin embargo, al no reconocer el Congreso la victoria de Leguía, éste realizaría un golpe de Estado, convirtiéndose así en presidente de facto. Elecciones presidenciales de 1924. Al acercarse el término de su mandato, el presidente Augusto Beleguía reformaría la Constitución de 1920, la cual impedía la reelección inmediata. Con los medios de comunicación a su favor y anulada toda oposición, Leguía ganaría nuevamente las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales de 1929. El 13 de noviembre de 1926, nuevamente Leguía propondría modificar la Constitución, permitiendo la reelección indefinida, presentándose una vez más como candidato único y ganando los comicios en medio de un clima de tensión por el marcado autoritarismo del gobierno. Leguía, apoyado en principio por el Partido Constitucional y las juventudes peruanas, se convertía en el presidente con más años detentando el poder, conociéndose los 11 años que duró su dictadura como el famoso Conceño de Leguía. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.